Holanda es un gran país para estudiar ya que cuenta con varios programas de estudio en inglés en universidades de alta calidad en donde también se ofrecen becas a diferentes estudiantes internacionales. Es por eso que en este vídeo quiero contarte cómo encontrar esos programas y esas becas a través de una página web. Existen varias razones que hacen a Holanda un gran país para estudiar. Por un lado, está ubicado en el corazón de Europa, lo que hace que sea muy fácil viajar a otros países y también muy económico. Segundo, se puede decir que en Holanda el segundo idioma es el inglés, ya que se habla en el día a día y existen más de 2100 programas en este idioma. Por lo tanto, no tienes que saber neerlandés para estudiar en este país con gran calidad de vida. Finalmente, y muy importante, el gobierno de Holanda está interesado en atraer y retener talento. Por ello, es posible que al terminar tus estudios puedas extender tu permiso de residencia para empezar a trabajar con empresas en ese país. Esta es la página web de Studying Holland y, como lo he dicho en vídeos anteriores, pueden traducir la información a español con su buscador y se pueden dar cuenta que en la página de inicio hay cuatro opciones. Entonces, la primera opción es encontrar un programa de estudio, la segunda es encontrar una beca, luego habla sobre la matrícula y el costo de vida en Holanda y cuáles son los requisitos de admisión. Toda esta información es vital que cada uno la revise, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en las primeras dos, que es encontrar un programa de estudio y encontrar una beca. Si ustedes le dan clic a Encuentra un programa de estudio, los va a llevar directamente a la página web de studyfinder.nl, que es el portal, el buscador, que tiene un filtro de búsqueda. Y aquí van a poder encontrar los programas de acuerdo a diferentes variables. Inicialmente, por palabra clave, ¿no es cierto?, pueden acá colocar Programa en Arte, ¿no es cierto? También pueden buscar por tipo de institución, por ciudad, por la calificación, por el tipo de educación, por los créditos, si puede aplicar a ciertas becas, por la duración, el campo de estudio y también el lenguaje de instrucción. Todo esto es súper importante. Entonces, para darles un ejemplo, podemos colocar, yo quiero que me muestren los programas que están solo en inglés, ¿listo? Entonces, acá señalo en inglés, y que sean en Agricultura y Medio Ambiente, ¿no es cierto? Y quiero que sea para posgrado, ¿listo? Y ya me manda una lista de todos estos programas en Holanda, para posgrado, en Agricultura y dictados en inglés. Es una lista bien larga, son tres páginas de diferentes programas, entonces, para que la revisen muy bien. Bueno, inicialmente nos da un título, ¿no es cierto?, nos dice cuáles son los costos de estudiar en esa universidad y también cuál sería la duración del programa. Ahora, la idea es que ustedes le den clic a cada uno de los programas para que se enteren más sobre la universidad, sobre los requisitos, entonces, vamos a tomar, por ejemplo, este de Administración de la Tierra y se pueden dar cuenta que nos da una descripción del programa, cuáles son los créditos, cuál es la duración, cuál es el modo de instrucción, pero acá arribita hay unas pestañas, voy a hacer un zoom y entonces nos dice sobre la institución, ¿no es cierto?, y aquí ya nos da información de la universidad y nos habla sobre la admisión. Esta pestaña es muy importante porque acá ustedes van a poder encontrar la información sobre las fechas de aplicación y también las tasas de matrícula. Inicialmente uno diría, uy, si estoy por fuera de la Unión Europea, tengo que pagar más de 21.000 euros, pero acá abajo nos dice si el programa cuenta con becas, ¿listo? En este caso hay tres, cuatro tipos de becas, entonces están el programa de becas de los Países Bajos, está el programa de becas de los Países Bajos, están las becas de la propia universidad, y otros descuentos en el curso. Y también te dice que para obtener más información sobre becas te vayas a tal link. Entonces, esto es importante porque no solo vas a empezar a buscar programas de acuerdo a tu nivel y programa de estudio, sino también desde aquí ya puedes saber si ese programa al que tú quieres aplicar tiene opción de beca. Ahora, si ustedes quieren encontrar las becas directamente y ya no a través de los programas, le podemos dar clic en la segunda opción que dice encontrar una beca. Al darle clic me manda otro buscador, pero esta vez netamente solo de becas. Aquí ya también tengo que yo empezar a filtrar por diferentes opciones. Puede ser por palabra clave, ¿no es cierto?, acá en esta parte de arriba, o por nivel, ¿no es cierto?, licenciatura, maestría, doctorado y el campo de estudio. Entonces, yo, ¿no es cierto?, yo colocaría, yo quiero una beca en maestría, por ejemplo, ¿sí?, y quiero estudiar, coloquemos algo que no hayamos colocado en otros videos, por ejemplo, ciencias naturales, ¿listo? Y le voy a decir, además, que soy de Colombia, que es el tercer filtro que le pueden añadir para encontrar becas especiales para ese país. Y acá está Colombia, 14 becas. Entonces, le estoy diciendo al buscador que quiere un máster en ciencias naturales y que soy de Colombia, y me da esta lista de becas. Bueno, la idea, de nuevo, es que ustedes también vean el título y la breve descripción que les dice, por ejemplo, esta beca de las becas de excelencia de Amsterdam aplica para los programas tales, para personas de tales países. ¿Veis? Quiero ver más, le doy en leer más. Y si me llama la atención, le doy clic directamente a la beca. Aquí, al igual que con los programas, ya me muestra información más detallada. Por ejemplo, cuál es la descripción del programa, cuáles son los requisitos, cuál es la información que me cubre la beca. En este caso, es una beca de 25.000 euros para cubrir la matrícula y los gastos de mantenimiento. Y me dice cuál es la fecha límite de aplicación, quién ofrece la beca y cuál es el link para aplicar. De nuevo, al igual que los otros portales, estos dos simplemente son informativos. Siempre nos toca dirigirnos al link final para hacer el respectivo proceso de aplicación. Ahora, solo se trata de continuar la búsqueda de programas y becas ideales de acuerdo a tu perfil y a tus necesidades. Aunque los requisitos varían, por lo general va a ser muy importante el dominio del idioma, un buen promedio académico y la buena redacción de los documentos de perfil, como carta de motivación y hoja de vida. Por lo cual, voy a dejar el link en la parte superior de este video para que puedas escribir una aplicación exitosa. Espero esto les haya gustado y si es así, por favor, déjenme sus likes, sus comentarios y compartan este video con todas las demás personas a las que les pueda ayudar. No siendo más, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.